Sé que estás desesperado con la duda del mañana Lleven las malas noticias, no mejora el panorama Se arruinaron muchos planes, ilusiones, sueños, viajes Pero hay gente en otras partes que han perdido familiares Algo invisible que no distingue posición social o raza Puso a prueba todo el mundo juntos en la misma causa Poco a poco falta menos y con la suma de esfuerzos En el último conteo estaremos todos Aguanta Ningún mundial sembró en la gente Tantas ganas de ganar De volver a ser como antes De volvernos a abrazar Si cada quien pelea desde su trinchera Mientras doctores y enfermeras luchan con guerra Esta guerra es en ti, es en ti, es en ti, es en ti No es momento de juzgarnos, es momento de apoyar Es en ti, es en ti, es en ti, es en ti No hay política o teoría que pese más que una vida Es una pausa obligatoria, es una prueba en el camino Tal vez así seremos más agradecidos No pospondremos un café Tal vez le invites a comer Tal vez un beso valga más que un te quiero Poder las calles recorrer Adiós a diario agradecer Por permitirnos ver un nuevo amanecer Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Tal vez un beso valga más que un te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.